Hola chicas, hola chicos. Hoy hablaremos de los diferentes materiales en las prótesis capilares masculinas y femeninas haciendo un tutorial que le explicará paso por paso cuáles son las diferencias, cuáles son los advantajas y los desvantajas. Espero que este video le pueda gustar. Antes de iniciar, le quiero agradecer por ser cada día más. Como saben, distinguir entre los diferentes materiales de las prótesis capilares puede ser complicado, si nunca has tenido en tus manos una prótesis capilar. En esta entrada, cubriremos los materiales, la visibilidad de lo mismo, la diferenciación de precios y la vida útil de cada base que tenemos en nuestra empresa NULESEC. Distinguir entre los diferentes materiales puede ser una gran ventaja, no solo si tú eres un cliente individual, pero también si tú eres una empresa, en particular manera si tú quieres entrar en el business de la prótesis capilar. Con seguridad, ser capaz de distinguir entre diferentes materiales, y los que separan un minorista de prótesis capilares de alta calidad de los aficionados. Si usted es una tienda especializada, un mayorista, una peluquería o un sitio de comercio electrónico de prótesis capilar, saber que la solución de reemplazo de cabello no quirúrgico satisfece la necesidad de sus clientes mostrará que su negocio es confiable, y usted también podrá confiar en que clientes también regresarán y lo recomendarán a otros amigos. Muchas empresas que venden prótesis capilar ni saben cómo son ellas, ni saben los diferentes materiales. Con NULESEC, tú si eres un cliente individual o, a mayor razón, si eres un vendedor, podrás tener el contacto directo con una fábrica que te podrá explicar perfectamente cuáles sistemas son mejores para tus clientes, para tus necesidades y para también tu país y su clima. Los mayoristas ubicados estratégicamente que pueden acceder a los mercados en los países vecinos pueden aprovechar de una variedad de acciones para obtener garancias en diferentes países con diferentes necesidades de los clientes. Entonces, si tienes una empresa grande de venta de prótesis capilar, yo te aconsejo de hacer una investigación de mercado. ¿Cómo se hace una investigación de mercado? Se mira el clima de tu país, la edad de tus clientes y también los ingresos de tu cliente. Si en vez de ser un cliente individual, nos contacta, nos dice tu edad, tu necesidades, tu país, y nosotros te podemos aconsejar a cuál es el mejor sistema para ti. Pero, echemos un vistazo a los materiales basados en el uso más común para los sistemas capilares. En primer lugar, debemos dejar bien claro y saber que toda la información que seguirá en este video, con referencia a la vida útil de cada solución de reemplazo de cabello, no es segura al 100%, ya que varia de las condiciones de uso de cada sistema y de cada cliente. También te aconsejo, si tienes una empresa, de explicar a todos tus clientes cómo usar los sistemas capilares cuando viene a hacer la colocación en tu salón. Si eres un cliente individual, con nosotros, en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog, en la FAQ de nuestro sitio web, puede ver todas las informaciones de cómo colocar el sistema y cómo usarlo en el tiempo. Pero vamos a explicar los diferentes materiales de las prótesis capilares. El sistema de encaje o LACE es hecho con un hilo sintético de multifilamento de nylon, y un nylon fino. Se utiliza para tejer juntas la tela de la magia de alta calidad. La base de encaje tiene orificios grandes que utilizan un método de ventilación anudado que permite un mayor flujo de aire y que permite que el cuero cabelludo del usuario tenga una sensación más natural. Es un sistema que permite, entonces, una muy buena transpiración y es muy apto para clientes que hacen mucho deporte o que viven en un clima muy cálido. Entonces, si tu cliente ha un estilo de vida muy, muy activo, o si tú eres un deportivo y quieres una prótesis individual, te aconsejo este sistema, el sistema en encaje. Como pueden ver en nuestra página web, nulescq.es o, si eres americano, nulescq.com, hay diferentes modelos de encaje. Los más famosos son el encaje francés y el encaje suizo. Ahora te voy a explicar cómo son estos dos sistemas capilares. El sistema de encaje francés es un sistema muy recomendable. Si eres un cliente individual, te lo aconsejamos. Si tienes un centro o un punto de venta de prótesis capilares, absolutamente tienes que haber en tu negocio mucha stock de este sistema porque es el sistema de encaje más popular, porque es resistente y es invisible. Entonces, es una base muy, muy buena. ¿Por qué este sistema es así popular y así recomendable? Porque es un sistema súper transpirante como todos los leyes. Es un sistema fuerte, el más fuerte de los leyes, junto a las leyes Victory, y es fácil de limpiar respecto a otras leyes como el suizo. Entonces, es de los encajes seguramente el encaje más popular. La durada de vida de este sistema es desde los 4 meses hasta los 14, 15 meses. Es media, pero la duración de este sistema es de 5 o 6 meses. Las densidades pueden ser diferentes. En stock tenemos 90, 100 y 100, 110, pero podemos poner hasta 140% de densidad. La maja de encaje francés tiene orificios más grandes, lo que permite que el material respire más. Perfecto entonces para clientes y proveedores ubicados en mercados que tienen un clima cálido y caliente. También este material base es extremadamente suave y fácil de limpiar, como les decía. Otro leyes muy, muy popular es el leyes suizo. Un leyes más suave y más invisible de la leyes francés. Entonces, si eres un cliente, también te puedo aconsejar este leyes, en particular si vives en países cálidos. Y si eres una empresa, absolutamente tienes que haber en stock este leyes. Nos contacta en nuestro sitio web. La diferencia entre el leyes francés y el leyes suizo es que el leyes suizo es más suave, más invisible, pero también más frágil. Dura aproximadamente la mitad de tiempo respecto a un leyes francés. Tiene una buena transpirabilidad claramente el leyes suizo. La base de encaje suizo tiene también otra diferencia. Su densidad máxima es 120%. Entonces, si elegirás este sistema para ti o para tus clientes, tendrás que recordarte esta diferencia respecto al French Leyes. La diferencia de duración y la diferencia en la densidad. No podrás preguntar una densidad muy, muy elevada en el Swiss Leyes o en el leyes suizo. Estas son las principales diferencias entre los dos encajes más populares. Otro sistema capilar muy, muy popular es el skin. El skin es un poliuretano y puede ser de diferentes grosores, eco-nodos o inyecciones. Vamos a explicarle cómo es este otro sistema capilar y dónde es mejor usarlo y para quién es mejor usarlo o peor usarlo. Entonces, vamos a elencar todas las especificaciones de esta otra base. Los dos skins más vendidos son los skins súper delgados y los skins medio. El skin súper delgado tiene un grosor de 0.02 mm. Es totalmente invisible en el frontal. Tiene los nudos de los cabellos también muy invisibles. Y es un sistema realmente con un frontal espectacular. Actualmente, con el skin súper delgado, se asegura no solo un precio muy bueno, pero, en mi opinión, el frontal mejor de todo el mercado. Quiere decir, actualmente, el skin súper delgado asegura el frontal de skin más invisible en todo el mundo. Y podrán ver en nuestro canal de YouTube muchísimos vídeos acerca de este sistema. Después, una piel muy muy popular, la 0.08 o piel media. Es la más popular para todos los clientes con poca experiencia y que quieren una facilidad de limpieza y un sistema de duración buena. Este sistema tiene una duración desde los 2 meses hasta los 10 meses, con una media de 5 meses. Los nudos son individuales y todo hecho a mano. La pieza, a diferencia de lace en piel, no tiene una transpiración perfecta. Pero, ahora, con las nuevas pieles, tenemos un sistema de transpiración hecho con huequitos invisibles o con huecos más grandes. Esto es lesión del cliente o de la empresa. Este sistema, entonces, tiene vantajas y desvantajas respecto al lace. Vamos a elencarlo. Las diferencias principales entre la piel y los lace son que la piel es más fácil de limpiar, más fácil de adherir, tiene una adhesión más fuerte, pero no tiene la transpiración de lace y, en la media, no tiene la misma invisibilidad del frontal. Es una piel muy apta para los climas menos cálidos y para los clientes con menos manualidad. Entonces, si eres un cliente así, tienes que pensar a este sistema. Entonces, cuando estás ordenando un sistema para ti o para tus clientes, tienes que pensar a todos estos discriminantes. Ver el clima, ver la edad de tu cliente, sus actividades físicas, si tienen manualidad, si necesitan mucha ayuda y si quieren mucha transpiración o facilidad de limpieza. Lo que te puedo decir después es que no hay solo estas bases, las de encaje, las de skin, pero hay también el monofilamento, el skin inyectado, el poli con gasa y muchísimos sistemas a base mixta. Por ejemplo, aquí en foto tenemos un sistema con perímetro en skin medio grueso y centro en lace. Este sistema asegura las vantajas de los dos sistemas. Otra base que tiene una muy buena característica y que estamos vendiendo muy, muy bien a los peluqueros que buscan las vantajas de los dos sistemas. Esta base que ves en la foto es un fuerte y indetectable frontal en lace, tira en poliuretano, centro en monofilamento para tener transpiración, fuerza, invisibilidad del fronte y facilidad de limpieza y de adhesión. Los sistemas a base mixta son una última opción para los clientes individuales y claramente para las empresas porque aseguran las vantajas de las dos bases. Por ejemplo, en esta foto tenemos un sistema con un hierro de caballo en skin y todo el resto en lace, así de tener facilidad de adhesión atrás y a los lados y la transpiración y la invisibilidad del lace. Hay en el mundo de las prótesis capilares actualmente muchísimas bases, muchísimas lesiones. Por esta razón, si eres un cliente individuales, tienes que informarte mirando nuestra web, nuestro canal de YouTube, nuestros blogs, nuestra FAQ o llamándonos. Y lo mismo si eres una empresa. Nosotros te asesoramos si eres una empresa y nos indicas tus clientes a los sistemas mejores para ti. Una óptima opción en ULSEQ es también la base Victory. Es un lace más resistente, más rígido, pero asegura la misma transpiración de lace, la misma invisibilidad y una facilidad de limpieza mayor. Este sistema es un sistema muy verdadero. Lo aconsejamos a los clientes que buscan todas estas características y a las empresas que quieren un sistema en lace muy, muy fuerte. En nuestro sitio web, ULSEQ.es, podrás ver todos los diferentes materiales de las prótesis capilares masculinas y femeninas. Hay un sector para los hombres, un sector para las mujeres. Y claramente, si eres una empresa, si tienes dudas, contáctanos en WhatsApp, así de hablar y de elegir contigo los mejores sistemas de tener en stock en tu centro. Con ULSEQ estás hablando con una fábrica que tiene más de 100.000 sistemas en stock masculinos listos por el envío. Y más de 50.000 prótesis capilares femeninas listos por el envío. Después, siendo fábrica, en 5 o 6 semanas podemos hacer todos los sistemas custom, quiere decir la medida, que tú quieres. Si tienes una idea de nuevo material, nosotros lo podemos hacer. En stock tenemos muchísimas combinaciones de bases. Por ejemplo, esta base es una de las bases más vendidas. ¿Por qué? Porque tiene las ventajas del skin medio anudado y el frontal del lace. Otra base muy, muy buena. La tenemos en todos los colores. En medida 24 cm x 20 cm. Largo de cabello 15 cm. Y también con percentuales de cabellos blancos. Con esto, canal YouTube, tratamos de explicar no solo las ventajas de ordenar directamente en fábrica desde ULSEQ, hablando tu idioma y ordenando de una empresa que tiene un control de calidad de un management europeo, pero también explicarte todo lo secreto acerca de la prótesis capilar. En particular, si tú eres una peluquería con un centro de venta de prótesis capilares. Te recuerdo también que los precios que encuentras en ULSEQ.es son para clientes individuales. Si tú tienes una peluquería importante, un centro de venta de prótesis capilares y puedes ordenar un mínimo de órdenes, los descuentos son muy, muy importantes. Porque con ULSEQ tú estás habiendo un contacto directo con una fábrica y, como te decía, con una fábrica muy innovativa y con un management europeo. Hablamos tu idioma perfectamente. Podemos responder a ti si eres un centro o una peluquería muy grande, pero también si eres un cliente individual porque tenemos muchas chicas en nuestros WhatsApp que pueden responder y asesorarte en todo. Espero que este video acerca de las diferentes bases de las prótesis capilares fuera útil a ti para aprender más acerca de los sistemas capilares. Y espero de corazón que tú te puedas suscribir a nuestro canal YouTube, a nuestro canal Instagram y Facebook y compartir este video con otras personas o con otras empresas que venden prótesis capilares, así de ayudarnos a crecer y a continuar estos servicios de información que no es un servicio de publicidad para nuestra empresa, pero de información para todos los clientes y todas las otras empresas que trabajan en las prótesis capilares. Entonces, por favor, si puedes, danos un like, comparte el video y suscríbete a nuestro canal YouTube. Y contáctanos si tienes dudas, preguntas, si quieres ordenar, si eres una empresa. Verás que nuestros precios, si eres una empresa, son muy, muy competitivos. Y nos vemos al próximo video desde la fábrica, desde la China. Te saludo, soy Giuseppe, el manager de Nole Secu. Chao, chao. Te saludo y si tienes preguntas, dudas, aquí en la descripción.